... Los veíamos en los titulares, este lunes es un día clave para tomar decisión sobre el desafuero del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Las bancadas blancas y coloradas terminan de tomar postura, todo se encamina para que los votos no lleguen a darse para el desafuero del senador Cabildante. La bancada de legisladores de la coalición multicolor terminará de tomar postura sobre si votan o no el desafuero de Guido Manini Ríos, solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli. Este lo investiga por posible omisión de brindar información al Poder Ejecutivo y a la Justicia en el marco del Tribunal de Honor Militar de José Gavazo y Jorge Silveira cuando eran comandante en jefe del Ejército. Se estima que no estarán los votos para su aprobación, que será tratada este martes en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. Para aprobarse se requieren dos tercios de votos del Senado y hasta ahora solo el Frente Amplio anunció su voto afirmativo. Los blancos se reunirán en bancada por la tarde. Tres informes jurídicos que fueron presentados la semana pasada concluyen que no hay elementos suficientes para justificar el desafuero. Esta mañana el senador nacionalista Gustavo Penadez dijo que para él el proceder de Manini Ríos fue el correcto. En tanto, en el Partido Colorado el sector ballista es liderado por el expresidente Julio María Zenguinetti se encamina a votar por la negativa al pedido de desafuero. Y Ciudadanos analizará en bancada esta tarde su postura. El coordinador de esa agrupación y ministro de Ambiente, Adrián Peña, presentaron un informe jurídico. Dentro de Ciudadanos hay algunos integrantes que evaluaron votar por la positiva, pero según fuentes coloradas consultadas, con el informe jurídico a la vista hay más elementos para votar por la negativa. Otras fuentes consultadas por BTV Noticias expresaron que quieren postergar la votación para separarlo y que no se mezcle con el escándalo surgido a raíz de la divulgación que hizo la Organización Familiares de Detenidos Desafarecidos de nuevas actas de tribunales de honor de Gilberto Vázquez en 2006. El viernes, Manini se refirió al trámite de desafuero. No voy a hablar con nadie hasta el día de la sesión del plenario del Senado. ¿Está bien abierto o qué va a ser al final? El día de la sesión del plenario va a ser, pero no va a variar de lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué mantiene su postura de estar dispuesto a...? No va a variar de lo que he dicho hasta ahora.